bueno guido que te digo pero tú lo conoces la mayoría y tú sabes cómo son son los nuevos y mira que hay muchísima gente que no viene del prd en el prm pero muchas de las personas que están ahí tienen ese historial de que llegan a los cargos y se olvidan de la base y acuérdate lo que decía tú hay de eso tú no te acuerdas lo que decía de paquera que estaba la base claro eso no es tu concepto ni el mío de muchísimos dirigentes políticos en todos los partidos pero definitivamente el malestar que hay en la base del prm es harto conocido y todos los días salen dirigentes del prm bajo medio y alto diciendo que como que piensan ganar en el 2023 y los partidos todos somos famosos por buscarle excusas a las derrotas no son hija de nadie los éxitos sí tienen 500 mil nombres pero la derrota ahora de si omar aguante ajá alige machepa si omar era culpable de eso de que el pld le ganara al prm a la fuerza del pueblo junto al gobierno del cambio al león juntos le ganó el pld en el peor momento de su historia entonces hay que revisarse hay que revisarse y llame decirte que yo creo yo realmente creo que a ustedes ni le conviene tener la dp porque no hay forma humana de que como partido o como gobierno ustedes le puedan cumplir con todas sus expectativas porque los sindicatos tienen unas expectativas y el gobierno tiene otras necesidades y unir a las dos no siempre es posible y cuando es tu propio gobierno el que está es bien difícil decirle que no a tu propia gente o sea que en el fondo cuando viene a batar le conviene porque cuando le digan que no van a decir que por politiquería y no necesariamente va a ser culpa del partido porque el que está es contrincante es de oposición que hidalgo aunque sabiendo como hidalgo que enfrentó a su propio gobierno si no entran en negociaciones sabemos que posiblemente se encuentran con problemas pero lo que está sucediendo en el prm es la historia de nunca acabar con los partidos políticos que se olvidan de la base después que llegan y colocan gente que tal vez tendrá un currículum impresionante pero que si levantaron una bandera alguna vez muchos fue y que son a veces no y en este caso yo creo que peor porque cuando son familia del dirigente tú dices bueno esa familia se sacrificó para que fulana llegara y posiblemente le ayudaron o lo ayudaron en su proceso de convención y de trabajo político pero aquí se está colocando gente señores que nunca ha sido política que su única labor fue ir en febrero a la plaza de la bandera y tuitea mucho en redes sociales y ya el tener mucha visibilidad ser influencer porque la sociedad civil supuestamente no es de ningún partido supuestamente pero en la práctica siempre están subido en el palo pegado de la teta pero como en este gobierno yo creo que nunca yo nunca había visto tanta sociedad civil yo lo que quisiera que ellos aspirarán no que aspirarán a estar en los gobiernos que aspirarán a puestos selectivos porque a los políticos se les demoniza mucho y se les vilipendea mucho y somos lo peor y lo más ladrón y lo más sinvergüenza y lo más delincuente pero esos que dicen eso no se pagan a boca un voto no eres un voto cuesta y no ni y no dinero necesariamente cuesta sacrificio cuesta tiempo cuesta dinero también y no dinero de que usted lo está comprando y que la política es cara hasta la labor comunitaria es cara los comunitarios de verdad la sociedad no tiene cómo pagarles la labor que hacen porque muchas veces son la cara social en una en una comunidad donde el gobierno ni siquiera llega y todo eso señores cuesta tiempo cuesta dinero y lo terrible del caso es que no es valorado porque la labor de unos pocos destruyen el trabajo de muchos actores políticos pero como dice guido si el prm debe de revisarse y todos los partidos en sentido general porque todos hemos cometido ese error en algún momento tiene que revisarse y dejar de buscar excusas a las derrotas usted perdió perfecto porque perdió siéntense 10 minutos y analicen porque perdió en vez de tirarse la pelota que fue por culpa de su mara que fue por culpa de fulcal que fue por culpa de paliza perdieron punto la pregunta de qué van a hacer para que eso no siga sucediendo porque normalmente en los primeros dos años de gobierno los partidos políticos suelen ganar los frentes de masa y en este caso los sindicatos o las asociaciones digo frente de masa porque en los partidos los los maestros el frente de masa de abogados de mujeres de juventud de ingenieros de enfermeras etcétera así que se le dice a cada rama pero suelen ganarlas por lo menos el primer año que está todo luna de miel y todo es amor y todo es paz y todo es concordia menos este ustedes tienen que revisar por qué el gobierno no el presidente abinader está perdiendo popularidad tan rápido sobre todo en un momento en que tienen excusas válidas para muchas de las situaciones que están pasando porque si bien el gobierno ha permitido que el que el comercio haga lo que le dé su gana no menos cierto es que hay una situación de pandemia que ha encarecido lo el transporte y los commodities y eso ayuda a que suban los precios que el comercio abusa así pero no todo es responsabilidad de desaprensivos hay una situación entonces con tantas excusas valederas que aún así ellos no logren que la gente entienda dice que hay un problema que tienen que determinar cuál es ese problema y solucionarlo porque como vuelvo y repito como dominicana a mí me interesa que lo solucionen a mí me interesa que el 911 funcione porque cuando viene a ver yo no voy a necesitar un día a mí me interesa que la educación funcione que la salud funcione que los precios bajen que haya menos tapones que el combustible no sea tan tan no 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 esté en los precios que está porque al igual que todo el resto yo tengo que pagar cuentas y todos sabemos que aquí todo está impagable y que los supermercados son la casa del terror de nuevo y yo no quiero que sigan pegándole al prm el hashtag porque al final de la jornada lo el padre del prm sale también bailando en la cola y eso a mí como política no me interesa y como dirigente mi partido tampoco entonces por favor solucionen sus temas solucione a la gente del prm sus situaciones porque eso da pena y vergüenza ver dirigentes de toda la vida primero del prm y después del prm que ni siquiera le cogen un teléfono llamando a gente que ni siquiera de su partido va a pedir una receta o que intercedan ante el funcionario tal y uno lo hace con todo el amor del mundo pero la realidad es que eso no debería de suceder ni en este ningún gobierno lo ideal es que la gente si necesita una medicina pueda ir al ministerio de salud pública y resolverlo que no se necesiten cuñas para hacerlo pero mientras ese momento llega es muy triste que tengan que acudir a amigos o en llamaduras ni siquiera de su partido para solucionar esos temas y que entonces guido ramón alburque que que hay de olivares sean satanizados por decir sencillamente la verdad en los partidos políticos tenemos que acostumbrarnos a escuchar la verdad señores en dejar de tapar el sol con un dedo meter la cabeza como la avestruz debajo la tierra meter la cabeza debajo la tierra para dejar el trasero al aire enseñando el refajo tenemos que dejar de satanizar aquellos en los partidos políticos que dicen la verdad aunque sea por joder pero la dicen entonces si no quieren que alburque que que guido que es que a que delivare y todos los demás que son críticos con su gobierno sigan diciendo las cosas que dicen solucionen esos problemas en la medida de lo posible porque ojo es imposible que quepan todos y yo no sé cómo aquí los partidos políticos haremos política más allá del 2024 en un país populista que quiere que le den y que hace política porque quiere un empleo en el gobierno porque eso no seguirá siendo posible el gobierno y que bueno cada vez está más tecnificado cada vez está más profesionalizado los empleados tienen derechos y si nosotros queremos copiar europa y queremos copiar los estados unidos bueno pero ese es el costo de nosotros ese país del primer mundo que usted no puede llegar y barrer y empezar de nuevo una cocinera dominicana en la casa blanca que empezó con con john f kennedy y creo que se retiró cuando llega obama así como usted lo oye cuando llegó un gobierno un presidente de los estados unidos usted cambia la cabeza pero usted no puede barrer para nada y eso garantiza institucionalidad eso garantiza la continuidad de los proyectos república dominicana no puede continuar que cada vez que llega un país un gobierno al poder toda la inversión en recursos humanos que hace el gobierno se va a pique y hay que empezar de cero y se pasan seis siete ocho meses un año aprendiendo y el país pagando el costo de ese aprendizaje en errores porque esos errores alguien lo paga y no son los gobiernos de turno precisamente que pague esos errores entonces en lo que la chava y viene resuelvan dentro de lo posible esos temas hay muchísimas formas de resolver a la gente desde los gobiernos el poder si se sabe usar te ayuda a solucionar muchas cosas y no quiero decir con eso que lo cojan como que sudo de una teta para que todo el mundo se pegue pero de por dios hay cosas que que lo mucho estadio lo ve y consta que yo no soy del PRM ni tengo interés ahí pero me duele ver gente pasando trabajo sin necesidad por mal manejo por más nada